Y... ¡Espale! Buenas amiguitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva capítulo de Botania 3 Joder, te acabaron Ahora en rosa Ha sido súper épico, ha sido como un cabello de un zodiaco Bueno, yo también estoy rosita Mirad que monísimos estamos Porque esta armadura rosa, ayer fue un epic fail Epic, bueno, ayer Tuvimos un fail ahí de puta madre Pero no os preocupéis, no os preocupéis Porque esta vez venimos preparados para la guerra Muy preparados para la guerra De hecho voy a coger una poción de fuerza Por si acaso Tuviera efecto A ver, ¿dónde está? Fuerza 2 Ah, pues sí, dame una también Tienes otra ahí Y es que hay una decoración instantánea que la voy a dejar también aquí Venga, nos llevamos una década Ah, y hemos dejado, lo he dejado aquí Por si acaso muero He dejado mi armadura azul preparada Por cierto La rosa le encantó Seska el otro día Tiene espinas 2 y protección en las 3 partes de arriba Y abajo protección Y caída de Feather O sea, Feather for Feather Caete Feather, el tenista Feder el tenista Bueno, hemos dejado aquí Hemos dejado un cofre de primeros auxilios Que es la armadura antigua Una espada cutre El anillo de magnetización Para atraer todas las cosas que salgan de la muerte Y el matraz de protección Entonces, entrar y durar lo mínimo Como para volver a poner una armadura Cosa que no debería suceder Y yo he hecho lo mismo Pero con este cofre de mitad del mundo Y de camino Tú tienes aquí tu cofre de superioridad Tengo un par Yo no llevo tabletas de maná Porque llevo esta sortija superior de maná Ah, muy bien Así que De todas maneras Si viene ¿Tienes el anillo de la magnetización? No, lo tengo guardado por si muero Más que nada por si muero yo No hago todas mis cosas Fu, al inventario No te preocupes Tus cosas quedarán ahí Entonces, entras Y le damos caña Bueno, vamos a tomar Primera poción de estas Luego una de estas Luego una de estas Que también, pues yo que sé por qué Y le damos Hala Y vamos a ver si somos capaces De matar a este Mamerto Si Acércate, acércate En cuanto cargue Le damos una hostia Que cabrón Vale, esta armadura La rosa Lo que tiene es Como protección Por así decirlo ¿No? Absorción de impactos Si Esta Esta te defiende pasiva Toma Vale, le he dado Muere cabrón Dios mío Está todo lleno de polvo rosa Es alucinante Y de Y de Y de Mariquitas de estas Que vienen Sí, pero esas son nuestras Esas son buenas No, no, no Hay unas que son negras Que son de él Que no es que les das Y mueren Vale, vale, vale Yo decía las rositas Oye, matar a los del galla Era más fácil antes Bebe, bebe, bebe Amarilla Bebe, bebe, amarilla Super Wee de Hara Y yo Me va a costar matar a este Me va a costar Yo sigo viendo pociones Sí, sí, yo y yo Que se abren al medio Que se abren al medio Que se abren al medio Que se abren a la ciega Voy a disparar Te viene que comer de vez en cuando Sí, sí Poción amarilla Sí, sí Está aquí, está aquí Lo he perdido Está allí, está allí Oye, las Las mariquitas estas que nos tira A mí no me molan un pelo Mira por mí Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Me mató Mierda No te preocupes Voy con el anillo magnetizador Tú no te mueras Es de todo lo posible Sigo escuchando la música Sí, sí, sí De momento sigo viva Tengo que salir de lo rosa Como sea Voy para adentro Perfecto Tengo mis cosas Bien No, mi anillo de maná Mi sortija de maná ¿Por qué no hace efecto? Anillo magnetizador de mierda Tráeme mi sortija Porque si no tienes maná Anda, tira Pues tienes una tableta de maná Que tirarme Sí, lo tengo en el cofre Mierda Mi cofre de fuera Hay un montón Pero si no vas a poder salir Bueno, si muero Pues que llevo la que tengo Pues ahora Cuando mueras Haz eso Pásate por mi cofre Y cógete una tableta Mi intención era no morir Joder Ya, ya Sería el suyo Tengo que comer Tengo que comer Tengo que comer Tengo que comer Pero yo Ah, claro No disparo rayos de maná Porque no tengo maná Me cago en la leche Qué fail Está ahí Es que la voy a perder La sortija, ¿sabes? Oye, si te tiras Tienes magnetizador Toma, úsalo tú Trae Cógelo, cógelo Que está aquí ¿Lo ves? Si no puedo Está fuera del campo No, no, no Está dentro El magnetizador está dentro Voy a morir Voy a morir Voy a morir El magnetizador lo llevas, ¿eh? Que lo sepas Ah, pues perfecto Así que acércate Pero, a ver Intenta ponértelo Para ver si podemos conseguir Esa sortija de maná Que está afuera La tengo Vale Pues está allí, ¿lo ves? Aquí, aquí está Sí, sí, sí Lo intento, lo intento Ahí la tengo Vale, tírala No, no la coge ¿Por qué no la coge? Pero, ¿te has puesto el anillo? Sí, ¿no? Sí Pero está afuera Está afuera del círculo Qué cabrón Qué cabrón Venga, que hijo de puta Bueno, por mí no se ha parado la música No, a mí no se me ha parado todavía Oye, debe estar a punto de... Ojo, 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 que nos lo cargamos Que mira cómo va O sea, que nos lo cargamos en 35 minutos Para conseguir mi puta sortija de maná Que la voy a perder Ojo, a ver Ah, pues sí que dispara maná Oye, y el magnetizador ¿No te permite acceder a la...? O sea, coger esa sortija Que está raro Mira Yo me acerco y no puedo Mira, ahora ya está Vale, come, aprovecha para... Ahora sí, ponte... Tómatela de fuerza Dios, 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 Dios Socorro, socorro Joder Con toda esta peña Hostias Teníamos que haber puesto la flor esta... Se están poniendo agresivos Si, la de pegados entre vosotros No, pero esa flor que deja tener efecto Da igual, tú zurrales y ya está ¡Oh, Dios! Pero es que son muchísimos Da igual, da igual, da igual, da igual Nada, nada O sea, estos caen a toda leche Mata a las brujas No se tiren pociones No sé Estoy zurrando sin control Vale Vale, el tío El tío sigue moviéndose Me ha jodido Me ha jodido una bruja la vida La bruja, la bruja, la bruja Son lo peor Son lo peor Las putas brujas Vale Sí, ríete, puta Vale, ya Pero, ¿por qué no me dejan matar a esa bruja? Vale Vale, ya ¿Qué nos falta? Yo creo que ya Ah, aquí hay un esqueleto Vale, ya está Vale, vale, vale Lo tengo aquí al lado Oye, estamos a puntito de matarlo, eh Que lo sepas Sí, 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 sí Ven al medio, más gente Ven al medio Ven aquí, cabronazo Oye, matar un boss del Gaia 2 Me parece a mí que va a ser Bastante complicado Necesitamos estar mucho más chetados, eh Bueno A ver Venga, venga Hay que matarlo Como sea Me he quedado sin pulsión amarilla Bien Justo a tiempo Ha muerto, Dios Qué cabrón Oh, Dios mío Mi anillo, mi anillo, mi anillo, mi anillo Joder, parezco Gollum Ala, todo recuperado Que 14 espíritus del Gaia, ¿sabes? No jodas Mira Oye, vas super adornada, eh ¿Así? Llevas el magnetizador O sea, que poco, poco o nada Voy a ver Ah, voy a quitármelo Hostia, tú Tengo Bueno, ojo, no lo hemos cargado, eh Dios 14 espíritus del Gaia ¿Y qué más? ¿No te ha dado ninguna runa ni nada? No ¿Nada? No ¿Qué dices? Nada Solo, o sea, solo 14 espíritus Tonterías que podemos hacer con los espíritus Podemos hacer la tierra de los flujel Que esta es la que nos permitía volar, ¿verdad? Oye, tío ¿Por qué no nos hemos hecho hiedra resuelta? ¿Para qué? Que parecemos nuevos jugando a esto Hiedra resuelta for what? La hierra resuelta era Lo que hace que tus objetos permanezcan contigo Aunque mueras Pues... Es que parecemos nuevos También Es que vamos a lo difícil La hierra resuelta es que hace falta Enredaderas Polvo de hada Y botella de aire del fin Vale Botella de aire del fin Tienen que haber por aquí 57 botellas de aire del fin Polvo de hadas Tenemos un montón Y nos faltan enredavallas Pues vamos a coger enredavallas Con nuestras tijeras Nuestras tijeras de botania Que están en algún lugar Por ejemplo, aquí Me he cambiado Pero las flechas me has dejado, ¿sabes? Las flechas permanecen Sí, sí Son súper cachondas A ver Bueno Oye ¿Cómo se coge las enredaderas? ¿Hola? Eh... Las enredaderas Con una tijera, no ¿No dropean con la mano? Eh... No Pues entonces sí, tijera A ver, un momento Están por allá No dropean con la mano, ¿no? Trajimos de... Con la mano, ¿no? O sea, yo tengo tijeras del... No, no, no Con la tijera normal no dropea Eso ya te lo digo Con la tijera normal no dropea Y con el... Nos hemos quedado ¿Con qué... Con un... ¿Qué cojones? ¿Tendrá que ser un de hierro? Voy a probar Será por hierro Aunque el efecto de las tijeras es el mismo Tanto en uno como en otro Voy a probar Con la musiquita, Dios Menos mal que se ha acabado, ¿eh? Joder, que toston A verlo Eh... Que no te dropean Que no... Madre mía Madre mía Madre mía Los sensibles de la hiedra Están ahora mismo Susulen por las paredes Están los sensibles de la hiedra Ahora mismo diciendo Pero que paquetes sois Eso no se hace así Por la enredera tenemos aquí Tiramos una aquí, a ver Sí, con eso te suele ve... Pero es raro Porque los vines estos Los trajimos de la jungla Eh... Con la espada Ya te digo yo que no Voy a probar con mi... Pico con toque de seda A ver Vale Tampoco ¿Cómo coño me caje esto? Pues hoy no dropean ¿No será un... Un bug? Un glitch visual, ¿no? Bueno, más que visual Es un glitch visual Es un glitch de toda la vida Oye, puedes mirar en internet Cómo se coge la hiedra En Minecraft normal Pero que estoy... Resistiendo con la tijera Con las tijeras no... No funciona ¿Pero el hacha? Hostias Espera, espera Que me llevo a la casa entera Si me descuido No, con el hacha tampoco Madre mía Madre mía Mother mine Mother mine Ay... Oye, no tenemos esta... Las enredaderas se... Mira, escucha Las enredaderas se pueden destruir Con cualquier herramienta Pero solo se pueden recoger Con las tijeras ¿Todo con las tijeras normales? Sí Con las normales Y con las del botania Toma, mira Toma, toma, toma Unas y otras Ahí tienes Dame las un poco más Tienes el anillico No, no, no No, si lo tiro ya Tarda como más tiempo En hacer efecto el... El tomario ese Son metales de manacero No, no Las otras también Tienen que estar por ahí Están por ahí ¡Has ordenado este cofre! Sí Me has matado en vida Bueno, una cosa A mí se me dropean Chinche Pero cómo que... ¿Y por qué a ti sí te dropean? Eh... ¿Tiene que haber alguna armadura Que llevo? No ¿Por qué? Toma ¿Cuántas quieres? No sé Todas Pero ahora mi duda es ¿Por qué a ti sí te dropean? ¿Y a mí no? Mira ¿Y dónde coño estás? A ver Vale, cojonudo Con estas tijeras Sí, sí Vente aquí Escucha Que sí, que sí Que con eso lo he intentado yo Mira Aquí, aquí enredad No, no, no Vente aquí 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 Ahora sí Porque las que crecen de forma natural Se dropean Y las que crecen con el tirachinas No dropean Me cago en la leche que le dieron Me cago en la leche que me dieron Vamos, a ver Es una explicación, ¿sabes? Se me ocurre Sí Es lo único que se me ocurre a mí también Sí, sí Ahora sí dropean Claro, es que esas las pusimos de forma artificial Me cago en la puta ¿En chinas? Me cago en el tirachinas Me cago en Arctic Ahora que no está aquí Me pongo a echar la culpa a él Maldito Arctic Maldito Arctic Casi me busca Casi, casi Desinstalo Minecraft Casi Casi llamo Desinstalas en LOL Casi llamo Casi llamo Al puto Dinerbon Tío, en serio Arctic, te odio Que exagerado eres, de verdad Arctic te odio mucho Claro Y estas son buenas Sí, claro Estas también son buenas En fin No sé, a ver Es una explicación que se me ocurre Los sensibles Los sensibles están de acuerdo Arctic Los sensibles están tranquilos No, yo no sé Puede ser eso O puede ser que te haya Dado un bucurante un rato No, 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 no No, no, no Mira, prueba tú Aquí está A ver Aquí está La enredamierda esta Toma ¿Ves? No dropea Esta enredadera está hecha De material Por el que están hechos Sus sueños Por eso no dropea Los cojones A ver Era esto aquí Esto aquí Y esto aquí Por ejemplo Menos mal que se me ocurrió La explicación Porque te estabas dando Un parraque Me estaba dando Me estaba dando un parraque Un parraque Un parraque Vale, tenemos la La hiedra esta Entonces Lo único que hay que hacer Con esta hiedra Es aplicarla a los ítems Que no queremos Perder Yo voy a aplicársela a las hiedras Cuando Muramos Por ejemplo El pico La espada Me darás un poquito Claro De hecho Ahí tienes La mitad de las que No, hay más de la mitad Dame un segundo Y vuelvo en 10 segundos Ahora mismo vuelvo En este momento Un señor Vestido de Traje Está en casa de Chinche Intentando convencerle De que cambie su contrato De la luz Me parece genial Qué tío Alas Me voy Y aquí se queda cerca Venlando la jota Buenísima Ya te he visto Bueno Hemos dado voz del gaya Hemos podido recuperar Enredamierda De estas Enredamierda Y Tiene hiedra resuelta Vale Entonces Voy a cambiar La armadura Por esta No, o sea Lo que me ha pasado Con la Lo que me ha pasado Con esto Con lo del Con lo del voz Es que no me he dado cuenta De De beber O sea Es que he sido Un poco tonto Ah, vale Te has muerto de Seth Sí, más o menos Oye Vale, aquí están Los pequeñines Esto Voy a poner más Voy a hacer más Jiedra resuelta Jesús A ver si Algún día me gustaría saber Cómo se mutea el micro ¿El qué? ¿El Yeti? No se inquieta Es un snowball En snowball Nada No hay manera No tienen manera De mutearlo Este capítulo Ha sido promocionado Por Iniston Promocionado Patrocinado Ay, por Dios Estoy que no me dan La palabra Aquí Ahí le voy a aplicar Jiedra resuelta También a mis Ornamentos De A esos Ornamentos Vale Entonces Vamos a ver Vamos a ver Tenemos Jiedra resuelta Me ha dejado ir El espíritu del Guyer Y una tableta de maná También habrá que ponerle esto Vale Me han sobrado Todas estas ¿Lo quieres? A ver Esto tiene Jiedra resuelta Este tiene Jiedra resuelta Este también Este también Este también Esta armadura También atiende todo Esto también Las tijeras No hace falta Me ha estirado Jiedra resuelta ¿Verdad? Vale Sí El arco tiene Jiedra resuelta Este también Y este Uy, si no llevo mi arco Todo esto tiene Jiedra Oye, guay Vale Tenemos Jiedra resuelta En todo ¿Quieres que matemos a otro? Así Luego fuera de cámara Tranquilamente Aunque yo creo Que tendríamos que hacernos Las armaduras verdes O sea, coger Eh Manacero Las bolitas Los diamantes De hecho Voy a manatizar Voy a manatizar Más hierro ¿Dónde coño está el hierro? ¡Ay, Dios! ¿No tenemos hierro? ¿Qué me estás contando? Eh ¿En qué me va a estar Tu hierro? El hierro En la plataforma Del boss del Gaia ¡Ay, es verdad! ¡Ay, que tengo que Tengo que encontrar Todo el hierro! ¡Es verdad! ¡Ay, que tenemos Que minear! ¡Ay, que no me acuerdo! ¡Ay, que no me acuerdo! ¿Qué coño? Quito uno de aquí Y ya iremos a minear, ¿no? Eh, sí Pero si quieres el hierro Para hacer las armaduras Para llamar a un boss Hay que minear No, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa Eh Vamos a preparar los materiales Para hacer un Una Hierro automático Vas a ver que es chulo ¿Más que hierro automático? Sí, en el siguiente capítulo Te lo explico ¿Tierro acero automático, no? Eh... ¿Podemos hacer Terro acero automático? Podríamos Pero eso consume Muchísimo maná Vamos a hacer de momento De momento Hierro automático O sea, hierro Quiero decir Ores Lo de los ores Hacer automático ¡Ah, vale! Me parece muy bien Bien Hay esos tobillitos Bien, bien, bien No, porque tengo caída de pluma Así que mucha pupita No me hago Bueno, pues yo creo que Podemos ir dejándolo por aquí hoy Oye, ha sido un capítulo corto 21 minutillos Ay, Dios mío Pero está bien Hay que hacer Una pausa Y tenemos que preparar El temario Del De esto La menarquidia Automática Y ya está ¿Qué te parece? Me hace muy bien Pues venga Vamos a preparar La menarquidia automática Vamos a dejar aquí Las pozos Vamos a dejar todas ahí Luego lo colocaremos A ver si a nadie se le ocurre Volver a ordenar el cofre Pero que a mí me gusta ordenado Que no te rayes ¿Y las recetas? Las hacemos automáticas Todo automático Claro Claro Bueno, capítulo 5 Vamos a cambiarle el nombre a la serie Y la vamos a llamar Automatic Botania Automatic Botania Atentos Atentos No lo perdáis Porque Porque esto ni que se lo crea Todo Más de todo Todo automático Todo Todo Absolutamente todo Vamos a matar bots Automáticos 1, 2, 3 Salva botón Se invoca el boss Y el boss Se automata Automáticamente Se automata Se suicida Se automata Se suicida Oye A ver La armadura de terracero Te llevamos a craftear algo Con nuestros espíritus De Gaia Por fin Si, si Ahora vamos a hacer unas tigaras Para volar Ay, que guay La tigra de los floor Bueno, en el siguiente capítulo Hacemos todo eso Un montón de cosas Pero un montonazo Pero vamos O sea Miren, muchísimas De hecho Vamos a hacernos las armaduras verdes No sé si Al Si, vamos a hacer las armaduras verdes No sé Si al cambiar la O sea Si al actualizar esta armadura Al craftearla Perdón Con esto Con runa de primavera Y craftear el casco de terracero Con estos tres bloques Y las dos varitas estas No sé Si va a perder los encantamientos Sospecho Que la armadura Va a perder los encantamientos La llena resuelta Y todo eso O sea Que va a resetear Pero bueno Lo veremos ¿Cuándo? En el próximo capítulo Porque este capítulo Porque yo lo valgo Un saludo Un saludo Un like, favoritos, comentar Y nos vemos mañana Un besico Chao